Dice por ahí el buen Bruno Pérez, tiene razón que no es fácil para un técnico armar un equipo, funcionar en pocos días, pero no ganan dos pesos, son profesionales, todos ganan y muchísimo dinero para solo dedicarse al fútbol y no dan satisfacción. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, no hay el nivel de fútbol profesional que hay en otras ligas, ese es un aspecto muy importante. Me tocó verlo en mi breve etapa como reportero aquí en Grupo Imagen, no duré mucho de reportero y ya después me utilizaron para otras cosas. Ir a ver a los futbolistas el tiempo que entrenaban, se van y no les interesa quedarse más tiempo entrenando, en el gimnasio. No fue casualidad que Hugo Sánchez se convirtió en el jugador que se convirtió, el talento lo tenía, ese talento con ese nació Hugo. Pero él se quedaba horas practicando chilenas, tijeras, remates, disparos, tiros libres, penales y por eso se convirtió en su momento en uno de los, ¿qué quieren?, tres mejores delanteros del mundo. Estaban en esa época posiblemente él, Romario, Van Basten, como los mejores centros delanteros del mundo. Pues no, no es sobra de la casualidad, uno puede tener mucho talento, pero si no trabaja, el talento no te va a llevar muy lejos. Y muchos de esos futbolistas son muy talentosos, son futbolistas que tienen lo necesario para triunfar en la Liga MX, para representar bien a la selección y para irse al fútbol de Europa en muchos casos. Pero si lo que quieren es que termine el entrenamiento lo más pronto posible para irse a jugar videojuegos a su casa, para irse con los amigos, con las amigas, irse de compras, pues entonces así no, las cosas no van a funcionar a ese nivel. No les va a caer del cielo la fama y la fortuna y el jugar en el Real Madrid. Los que juegan en el Real Madrid tienen mucho talento, pero son profesionales en toda la extensión de la palabra. Nada más hay que ver lo que corren Modric y Toni Kroos y Benzema, que ya no son ningunos niños. Y siguen siendo jugadores top, de los mejores en su posición a nivel mundial. siguen siendo seleccionados o eran seleccionados de su país o tenían nivel de selección de su país, dependiendo cada uno de los casos. Y acaban de ganar la Champions el año pasado y ahí están con hambre de ganar una más. No se conforman, quieren ganar la Copa del Rey. La Liga parece que se les escapó al Real Madrid, pero acaban de ganar el Mundial de Clubes. Y puede que ganen una Champions más. Y pues efectivamente aquí parece que el problema es que llega el dinero tan rápido que los futbolistas en muchas ocasiones ya con eso se conforman y con ir sobrellevando las cosas y con ser consentidos en sus clubes, ser consentidos a veces por nosotros los medios de comunicación, aunque yo trato de no caer en eso. No porque un futbolista ya tuvo un buen partido, ya quiere decir que ya es estrella. Hay que ser constante y falta eso en el futbolista mexicano. Y es cierto, ganan mucho dinero, pues siguen decepcionando a los aficionados. Oscar Fernández dice de acuerdo contigo en lo que toca el jueguito de la selección, pero viniendo de la Champions, de ver City-Bayern, sí que bárbaro, qué eliminatoria es el City-Bayern. Oscar Fernández dice de acuerdo contigo en lo que toca el jueguito de la selección.